Con la finalidad de promover el patrimonio cultural gastronómico del Estado y la transmisión de saberes ancestrales, la Secretaría de Cultura del Estado anunció el Festival Gastronómico y el Cuarto Encuentro de Cocineras Tradicionales los días 10 y 11 de febrero en el Fuerte de San Diego. La Secretaría de Cultura, Aida Melina Martínez Rebolledo, indicó que se busca promover el patrimonio cultural de las regiones de la entidad. Siete cocineras, siete cocineras, el Estado invitado es Michoacán. Sí, fortalecer, primeramente seguir preservando y fortaleciendo la cocina guerrerense y la cocina guerrerense como parte del patrimonio cultural que es la cocina mexicana. Este año el Estado invitado es Michoacán. Va a haber exposición de platillos y también venta para el público que así desee consumirlo, así que los seguimos invitando. Y bueno, paralelo a ello, pues poder disfrutar de una cartelera artística como la que ya mencionamos, Palma de Coco, Aca Boys, Cuatete Sound y Fórmula Habanera en estos dos días. Jesús Tirador Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.